Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el espacio de la chacra. El espacio de la chacra es un espacio donde las familias dinamizan actividades agrícolas desde hacer chacra, sembrar, cultivar y también las siembras respectivas en sus respectivas campañas. Por ejemplo, la siembra de maíz, en el caso de los quechuas, fue la campaña grande en siembra en el mes de agosto. Siembran diversos maízes, maíz suave, amarillo, maíz duro, maíz blanco, maíz morado. Campaña chica que es diciembre-enero. Paralelamente, estos espacios pues tienen también sus diversos secretos y señas para sembrar el maíz, por ejemplo, no solamente es para sembrar así, tienes que sembrar sin silbar, porque si tú silbas, estás llamando a los animales para que saquen los granos. Es un secreto que está presente y claro, la seña es ver la luna. Siempre las familias siembran el luna quinto y también el siembra del frejol. El frejol hay dos campañas de siembra. En Lamas, en el mes de diciembre, la campaña grande, la siembra, y van cosechando pues el verde en el mes de marzo. Pero acá en el dorado, es la siembra del frejol en campaña grande, es en el mes de junio. Y en agosto pues, y ésta sale en el frejol verde. Y paralelamente pues hay esas señas también. Por ejemplo, uno de los secretos es sembrar el frejol con el tacarco del tronco del café. No, son cosas eso que vamos a hablar el día de hoy, un poco para entrar al diálogo con nuestros abuelos y abuelas y volver a juntarnos juntos con ellos. Eso un poco nos va a ayudar también a retomar, tomar en cuenta a nuestros abuelos, porque ellos saben estas diversas actividades que se realizan en la chacra. Desde sembrar estos maíces, estos frejoles, eso solamente te hablan de maíz y frejoles, ¿no? Y hablar de eso, un espacio también es de tubérculos, es hablar pues, cuando ya son chacras que están ya, digamos ya sembrado varios años o varias campañas, ya entran en siembra del palo de yuca, también siembra de sachapapa, dale dale, michuxis. Y son espacios pues que donde las familias siembran para seguir comiendo una comida sana y para seguir viviendo sanos, ¿no? Uno nota a los abuelos y abuelas tener pues abuelos de 80 años que siguen viviendo hasta ahora y fuertes y creo eso nos hace ver lo que todavía continuamos comiendo bien. Y eso vamos a hablar con ustedes jóvenes el día de hoy un poco sobre esta crianza y cómo esta crianza todavía nos sigue manteniendo con vida y salud.